El reportaje del Arcón de esta semana nos lleva a tierras zamoranas. En la localidad de Coreses visitaremos la quesería Pago los Vivales, una iniciativa del sector lácteo que cierra el círculo, desde el rebaño a la transformación, pero en el mismo lugar, el pago de los Vivales. Tras 12 años en el mercado de los quesos de calidad, los hermanos Moralejo han logrado convertirse en una referencia en quesos de leche cruda de oveja en Castilla y León. Nos recibe José Luis Moralejo. José Luis, ¿cómo y cuándo los Moralejos, que son la ascendencia sallaguesa, aterrizáis en Zamora y lo hacéis en el sector del queso? Pues vamos a ver, es una larga historia, pero de alguna forma, bueno, pues ha sido en el 2003, bueno, por unas circunstancias u otras, pues iniciamos este proyecto de la transformación de la leche de nuestras propias ovejas en queso. Y a partir de ese año, pues nos decidimos por meter ovejas, esa leche transformármela en queso y en agosto del 2015 fue el primer día que fabricamos ya la leche. ¿Cuándo decidiste? En 2005, perdón, he dicho 15. El día que decidisteis poner el nombre a vuestro queso y la razón social, Pago, Los Vivales, ya estabais adelantando una filosofía en la que vais a concentrar dentro de un mismo círculo todos los procesos. Sí, correcto. Nosotros lo que pretendemos con la palabra Pago y Los Vivales, de hecho, la finca en donde ahora mismo estamos pisando, su nombre es Los Vivales. Los Vivales y trasladar, que se usa más en el tema del vino, la palabra Pago, lo que queremos trasladar con esto es que todo, tanto alimentación como producción, como cría de animales y esa transformación en queso se realiza en el pago de los vivales. Vamos a aclarar ese ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del vino. El Chateau tiene las viñas al lado, la nave de crianza, elabora, produce y sale la botella con el vino. Demuéstrame que hace lo mismo con la leche. Correcto. Nosotros compramos en su mayoría productos de aquí, de la zona de Zamora, como es el maíz, es la cebada, es la alfalfa, es la paja y soja, que también eso que aquí no se produce. ¿Y la alimentación? Bueno, la alimentación la hacemos dentro del pago, dentro de finca Pago Los Vivales y esa alimentación es con la que las ovejas, por supuesto, nos van a transformar esa alimentación en la leche y esa leche es la que vamos a transformar en queso y nunca jamás no hemos comprado un litro de leche para producir ningún otro tipo de queso. Seguimos utilizando el mismo ejemplo. Un vino de pago tiene las características propias de ese terruño y además siempre son iguales porque es de la misma materia prima. ¿Pasa lo mismo con tu queso? Sí, efectivamente. Es una de las cosas en las que insistimos y de las que más presumimos, que es homogéneo. Aquella persona que lo ha comprado hace un año, lo ha repetido a los seis meses, lo vuelvo a repetir hoy, la compra, va a obtener o va a comprobar que es un producto muy igual, muy semejante, no va a encontrar una alimentación de primavera, una alimentación de verano, los matices son iguales. Es más, por ejemplo, a la hora de la producción de la leche, aquí todas las semanas paren ovejas y se secan ovejas. ¿Y ovejas cuántas? 4.000 madres. En producción de leche están de continuo en torno a 2.600, 2.700. Dejamos por un momento a José Luis y recorremos con su hermano Kuki las instalaciones de la quesería. Con él conoceremos las tipologías de los quesos y sus características. Oye, te sigues llamando Kuki, ¿no? Sí. Toda la vida. Empecé de pequeño y me quedaba. Mi nombre es Juan y ahí me quedaba, Kuki. Kuki. Oye, Kuki, no es muy habitual que en la nave de maduración esté la salmuera. Pues no, ya te digo que cuando nosotros empezamos y hicimos la cámara esta, de meter la salmuera, todo me decía, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas a meter la salmuera? Y la verdad que nos está aportando mucha humedad aquí a la cámara, que es lo que nosotros queremos. Y aparte, nosotros con el frío de la cámara mantenemos la salmuera. Teniendo en cuenta que la filosofía pago los vivales es concentrar en un mismo espacio la producción, la alimentación, las ovejas, la leche y la transformación, buscando una homogeneidad. Cuando te toca elaborar el queso, cuando te toca madurar el queso, ¿en los procesos lo logras esa diferenciación, esos matices que quieres? Nosotros partimos y lo tenemos muy fácil, porque el origen, que son nuestras ovejas, siempre es la misma leche. Entonces, para mí, transformarla en queso es algo normal, es hacerlo siempre igual, pum, 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 y es muy sencillo. ¿La personalidad de vuestros quesos se sigue manteniendo en leche cruda, pasta prensada, formatos cilíndricos? De momento, sí. Hombre, ahora lo que queremos es un poco ya toda la producción que tenemos de leche transformada en queso y empezar ya con nuevos mercados un poquito más adelante. Ahora hemos hecho una pequeña ampliación y ahora vamos a situarnos en lo que tenemos y ya más adelante podemos hacer quesos en la actosa, que estamos haciendo ya, bueno, ya tenemos ahí alguno hecho y luego ya vemos si a lo mejor tortas, ya veremos. Con todo lo que me estás contando, no habrá dificultad para mantener una regularidad, incluso en el esquema sensorial de los quesos durante todo el año, en todas las tipologías. Bueno, que lo diga yo, para que suena mal, pero nuestros clientes, una de las características que nos elogian es eso, que siempre el queso que va es el mismo. Un queso de seis meses, eso es lo mismo en enero que un queso de seis meses en octubre. Entonces, para el cliente es muy fácil, porque al final no va a tener problemas, de que muchas veces viene un queso más madurado, menos madurado, con unos matices que no son los que se ajustan a la venta, pero con esto la verdad que lo hemos logrado, yo creo. Los hermanos Moralejo han cerrado filas en torno a los quesos de oveja de leche cruda, pero eso sí, ofreciendo distintos tipos, texturas y aromas. ¡Sueños son! José Luis y Kuki. Doce años y unos treinta premios internacionales por jurados y comités de expertos. Oye, buena nota, ¿no? La verdad que para nosotros ha sido sorprendente que nos hayan galardonado por repetidas veces. Seguimos con la misma tipología, leche cruda, pasta prensada, lo que cambia son las maduraciones. Esto lo que nos corrobora en nuestro proyecto es la homogeneidad del producto a lo largo del tiempo que lo confirma. Kuki, ¿es posible una tabla de quesos sin salirnos del Pago Vivales y de leche cruda? Con el mismo queso tenemos cinco variedades. Tenemos desde un tierno, un tierno con quince días, un semicurado con dos meses, uno curado con siete meses, un reserva con un año y una reserva con dieciocho meses. Y es el mismo queso. Y está bien claro, las texturas son diferentes, y además un tierno con leche cruda, que no es muy habitual, por cierto. No, la verdad que no. El tierno son muy poquitos quesos, pero nosotros te lo podemos hacer porque el origen de la leche, que es el nuestro, y esta ganadería está catalogada como M4. La categoría sanitaria mejor del ovino, pues nos da esta posibilidad. Encima de la mesa tenemos un queso, otra leche cruda, pasta presada, probato cilíndrico, pero ¿este puede ser el prototipo, el queso que más os identifica, el curado? Sí, la verdad que sí, porque es un punto medio. Ni es el queso excesivamente fuerte, ni es el, digamos, el tierno que es más flojito. Entonces el punto medio, tanto al más quesoro como al que no le gusta tanto el queso, lo va a aceptar igual. Bueno, Kuki, cálame un queso, que ya sé que habitualmente no lo hacéis los queseros, salvo para cartas muy concretas. Hombre, nosotros lo hacemos en la sala de maduración, vamos a ver cómo va. Controlando los quesos poco a poco, pero bueno, como que dices tú, no me gusta mucho. Bueno, ahí tenemos la prueba, ¿no? No hay cerco. No hay cerco, una textura, ves que es muy homogénea, ojos prácticamente, bueno, prácticamente no tiene ojos, la corteza muy finita y, bueno, ya les... Es peculiaridad de vuestros quesos además, por cierto. Y lo curioso que tenemos en la nariz, la misma percepción en todos los tramos del queso. Lo que estamos comprobando ahora mismo es eso que a veces nos plantea problemas en muchos restaurantes y en muchas casas cuando queremos degustar los quesos. Con un queso de leche cruda, de pasta presada, como estamos comprobando, tenemos cinco tipos de texturas diferentes en función de la curación. Y desde luego van a aparecer todos los tonos de leche cocida, desde el tierno hasta el más curado. Por lo tanto, a veces nos complicamos a la búsqueda de una tabla de quesos y los tenemos bien cerca, en un solo formato. Cookie y José Luis, ¿Pago Los Vivales se va a mantener en esta personalidad de leche cruda siempre, en un mismo formato del queso del que estamos hablando? Vamos a ver, ahora mismo la verdad que estamos centrados en seguir haciendo este gran queso, que yo creo que es un gran queso, vamos a seguirlo potenciando, vamos creciendo año a año y en el momento que a lo mejor no quita que pueda existir una posibilidad de hacer otros formatos, lo estudiaremos, pero de momento creemos que todavía tenemos campo para crecer y poner toda la carne en el asador en este formato y en este tipo de queso. Pues mira, nosotros ahora de momento, con esto estamos muy contentos, yo creo que tienen mucho futuro estos propios quesos, y luego en el futuro, digamos, ya veremos a ver qué puede pasar. Hablando de futuro, saludamos a la segunda generación, a Pablo Moranejo. Pablo, tú eres más de leche cruda, supongo. Sí, sí, soy más de leche cruda, me gusta más porque mantiene todas sus propiedades, el sabor, no le quitas nada a la leche y no deja, es natural 100%. ¿Qué tal los cursos de maestro quesero en Santander? También, muy bien, muy interesantes. Muy interesantes. Algún día harás seguros, supongo, ¿no? Sí, quién sabe. Quién sabe. Hasta aquí el arcón de esta semana. También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como esta en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión nos permitirá conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.